Hola, amigos, yo soy Ángela Aguilar y estoy súper emocionada porque ya casi nos vamos a enterar quién es el mejor artista de los Billboard Music Awards. Y pues mis amigos de TNT me dijeron que tenía que escoger. Así que vamos a empezar. Me gustan los dos, pero yo creo que Post Malone. Yo creo que Post Malone. Post Malone o James Brothers, yo creo que Post Malone. Post Malone o Billie Eilish, yo creo que Billie Eilish. ¿Será Billie Eilish la mejor artista de este año? Sigan en TNT para averiguar. Soumán.